La verdad que esta cruzada se trata de llevar un apoyo emocional, un apoyo de aliento al norte entrerriano. Está pasando un momento muy difícil. Es cierto, nosotros nos gozamos con una fiesta de los entrerrianos, pero también en este momento queremos compartir el dolor de mucha gente que ha perdido su casa. Anoche hablaba Santa Elena, La Paz fue la ciudad más castigada, Tacuara, Yacareto, me contaban que eso, gente humilde, nosotros que tienen los ranchos de paja y adobe, no quedó nada, no le quedó nada. Entonces me habla unos muchachos que son artistas, poetas de allá, y dicen, mirá, Lequizamón, queremos hacer unas comidas como para mil personas, decimos cuánto es tu casa, cuánto nos cobrás, necesitamos... Dicen, para juntar gente, la gente del centro quiere ayudar a la gente de la orilla que fue la más afectada. Yo anoche miré en Canal 9, fue algo impresionante, nunca vi eso. Nunca se vio tampoco en La Paz ni en la zona. Sí, sí, sí. 250 milímetros en una hora 45. Sí, le vi al fenómeno este ahora que está pasando. Y bueno, me tocó mucho. Ayer ya a las 11 de la mañana empecé, gente me ha traído ropa, ya llevo carnes congeladas, bolsones de fideos, todo. Dicen que no solo vas a cocinar, sino también que llevas ayuda. Sí, 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 llevo ayuda. Y bueno, el que quiera acercar algo, yo voy a poner mi camioneta a disposición. La señora, el municipio, ¿no es cierto? Me ha colaborado con gasoil, que estoy muy contento cuando yo le comenté, ni un problema. Y bueno, aquel que quiera traer, me contaban que hasta agua hace falta, agua mineral, ¿viste? Lo que se necesita de esta situación. Lo que necesite. Me lo pueden traer al parque, dejámelo en la administración, o a los chicos que están... Mantas. Mantas, lo que tengan, lo que tengan. Y si alguno tiene algo en su casa, ni un problema, yo lo voy a ir a buscar. Exacto. Yo lo voy a ir a... ¿Alguna promoción acá en el comedor para ayudar también, no? Sí, vos sabés que el sábado al mediodía, voy a salir el sábado después de las 2 de la tarde. El sábado al mediodía voy a hacer un locro solidario, para que la gente que quiera colaborar comprando y disfrutando el locro, y voy a hacer una, no mucha, una 80, 70 porciones de locro, a 60 pesos la porción. Y vamos a tener unas empanadas, que eso me va a servir para ir a un lugar a otro, para el gasoil, y también llevo, no quiero llevar todo, quiero comprar allá carne, un cajón de pollo, quiero llevar mi disco, mi olla, a donde haga, y bueno, también esas comidas solidarias, parece que quieren buscar socios para, viste, para juntar una moneda, yo le dije que, mirá, yo lo único que sé, que me necesitan, y que voy ahí, ustedes saben que yo siempre estoy colaborando con las escuelas, con todo, y bueno, ahora, voy a, claro, viste, uno hace una fiesta a los entrerrianos, quizás acá hay muchos entrerrianos, pero entrerrianos de oficina, viste, no entrerrianos del pueblo, entonces vamos a ir a hacer patria allá, y demostrarles que a donde nos han cobijado los entrerrianos, en Carcaraña, la gente es solidaria, y va a apoyar esto, no es cierto lo que está pasando. Reiteramos, la gente que quiere ayudar, que acerque al parque, ¿no? Que acerque al parque, yo tiré mi número hoy en la radio, es 156 695 864, y también quiero traer algo plasmado de lo que uno lleva, para que vea lo que se hizo todo, para que ustedes también lo difundan en el canal, hermano. Sí, sí, Juan, por supuesto. Y bueno, eso es lo que tengo. Muchas gracias, va a ayudar, y toda la buena aventura, y toda la fortuna para vos. Sí, sí, la verdad que le agradezco que uno, por lo menos, tiene una camioneta, y es conocido por lo que uno hace, y saben lo que uno es, ¿no es cierto? Yo estoy agradecido también de Carcaraña, cuando vine no tenía nada, y me gané el corazón de mucha gente, y bueno, ahora voy para aquel lado. Voy hasta unos 5 o 6 días, y después, te vuelvo al trabajo. Te vamos a esperar.